No somos radio, somos Convoy. Descarga la app en la App Store y en Google Play. En el principio fue el blues, después vino la electrificación y con ello la amplitud de volumen. La saturación de las señales eléctricas se convirtió en un nuevo instrumento y una nueva forma de hacer música. El heavy metal es el género musical que ha sobrevivido al paso del tiempo, reinventándose y mutando constantemente. La evolución del metal es notoria desde sus primeros prototipos como Jimi Hendrix, Deep Purple, Cream, Led Zeppelin y The Who. Pasando por aquellos que lo crearon y consolidaron como Black Sabbath, Motorhead, Iron Maiden y Judas Priest. Hasta llegar a todos aquellos que lo siguen llevando por infinitas combinaciones y extremos. Los portadores de la flama del metal han luchado durante décadas contra las convenciones sociales, las modas musicales prefabricadas y el menosprecio de la industria musical, ante lo cual siempre han salido victoriosos. Convoy presenta el podcast de Dominion. Si se toma como base las canciones del cantautor Amigo the Devil, podría pensarse que el tipo es un demente. Sus canciones están llenas de referencias directas a asesinos seriales. Tal es el caso de Damier Goes to Hollywood, que habla sobre el caníbal de Milwaukee, o la canción de The Reluce, un track en el que narra los crímenes del despiadado asesino Ed Gein, quien se fabricaba vestimentas con la piel de sus víctimas. Aún más la canción Perfect Wife, un escalofriante relato sobre un esposo abusivo que va siendo cada vez más cruel, hasta que su esposa lo detiene disparándole con un rifle. Este es el tipo de imágenes que rondan la cabeza de Danny Kuranos, quien utiliza el alias de Amigo the Devil. Sin embargo, este personaje dista mucho de ser un asesino. En realidad se trata de un frustrado estudiante de cine, que decidió aprender a fabricar cerveza, y luego dejarlo todo para vivir en San Diego. Danny ya había tenido algo de experiencia musical como integrante de bandas de hardcore y metal, pero nada sucedió con ellas. Un buen día, el aburrimiento y el alcohol provocaron que tomara entre sus manos un banjo, que tenía arrumbado por ahí, e inmediatamente sintió que algo fluía de forma muy natural. Esa misma noche, compuso su primera canción. De alguna forma, sentía que estaba canalizando el espíritu de Johnny Cash con sensibilidades folk más contemporáneas. Sin duda, Amigo the Devil no es el típico artista metalero. No obstante, su reputación, el espíritu maligno que lo fascina y la belleza sepulcral de sus canciones le han conseguido un lugar en el Festival Domination, en el que va a ofrecer su propuesta a quien tenga la mente y los oídos abiertos para escucharla. Si bien Black Sabbath son considerados como los verdaderos padres del heavy metal, también es cierto que su gran variedad de álbumes y canciones ayudaron a darle vida a un par de sus géneros más, el stoner rock y el doom metal. A mediados de los 80, los integrantes de un puñado de bandas desarrollaron una predilección especial por las canciones más lentas y densas de Black Sabbath, como Electric Funeral, Hand of Doom o Into the Void. Nombres como Pentagram, Trouble, St. Vitus y Candlemas desarrollaron aún más lo que Sabbath había creado, dándole vida a un nuevo subgénero del metal que persiste hasta nuestros días. Uno de sus más destacados portavoces es el cuarteto de Richmond, Virginia, Windhand. La voz de su cantante, Dorothea Cottrell, nos hace pensar que al momento de grabar, su cuerpo se encuentra atravesando una dimensión alterna, en la que flota por una densa materia negra, sostenida por las poderosas vibraciones de las guitarras, el bajo y la batería de la banda. Hasta el momento, Windhand solo ha lanzado cuatro álbumes y algunos splits con otras bandas. El grupo no tiene ninguna prisa por grabar. Se toman su tiempo, pues prefieren ofrecer discos con un gran nivel de calidad que mantenerse todo el tiempo en el ojo de los medios. Por momentos, sus temas pueden ser abstractos, con largos pasajes de ruido eléctrico en forma de riffs de afinación grave. En algunos escuchas, pueden provocar desprendimientos corporales. Windhand es el vaso comunicante entre el Doom y la psicodelia pesada. Aunque no lo parezca, superficialmente, el metal ha evolucionado de manera constante conforme pasan las décadas y los avances tecnológicos le permiten a los músicos expresarse en formas que antes no habrían sido posibles. Animals as Leaders es uno de los ejemplos más claros del momento evolutivo que vive el metal en el siglo XXI. El trío, conformado por los guitarristas Tozen Abassi y Javier Reyes, además de Matt Gardska en la batería, ha reinterpretado y reimaginado el metal progresivo por medio de sus instrumentos de ocho cuerdas, multi-efectos, loopers y controladores. El jazz fusion, la música electrónica, la música de las culturas milenarias de diversas latitudes y desde luego el metal, se unen en las canciones de Animals as Leaders con un elemento que ellos describen como la locura de sus mentes. Esa locura es con la que intenta crear algo que solamente ellos pueden hacer. Sus temas, que son completamente instrumentales, pueden hacer que se sacudan las cabezas o sumergir al escucha a estados contemplativos en los que, según describen algunos, desatan fantasías soníricas o una especie de danza mental. Animals as Leaders sin duda será una de las propuestas más interesantes y eclécticas que podremos ver en el Festival Domination. Lograr que una banda se mantenga vigente por 20 años es una gran hazaña, sobre todo si se piensa que en las dos últimas décadas la sobreoferta musical ha sido el gran enemigo a vencer. ¿Cómo lograr que tu banda y tu música atraviesen la gran muralla de bandas y distracciones que compiten por la atención del público? La fórmula tal vez la tenga Every Time I Die, el quinteto de Búfalo, que gracias a su agresivo metalcore ha logrado aglutinar una sólida legión de fans, quienes los siguen por todo el mundo y los defienden a capa y espada. No es que Every Time I Die sea una banda perfecta, pero han consolidado una reputación impecable, siempre siendo honestos con su arte y con su público. Pero lo más interesante es que la misma furia que han dejado plasmada en sus discos no pierde un solo grado de agresión durante sus shows en vivo. Incluso adquieren mucho más poder gracias a la retroalimentación de su público. En la primera edición del Festival Domination, podremos ser testigos del demoledor e imparable show de Every Time I Die. Desde luego en el Festival Domination también habrá lugar para el black metal, ese subgénero tan polémico que se convirtió en todo un culto y una filosofía de vida. Satyricon es una de las bandas que a mediados de los 90 redefinió el black metal con sus primeros trabajos, Dark Medieval Times y The Shadow Throne, en los cuales combinaron su brutal ataque sonoro con pasajes de guitarras acústicas y flautas. La banda veía con desagrado como el público prestaba más atención a las acciones escandalosas de sus colegas, como la quema de iglesias, shows llenos de escenografías provocadoras e incluso asesinatos que a la propia música. Y es por ello que Satyricon siempre se han dedicado a grabar temas con alta calidad sin perder la controversia, el extremismo y la maldad que requiere el black metal. Frosty Satcher comandarán a las legiones de la oscuridad para llegar a México, en la que promete ser una contundente actuación el próximo 3 y 4 de mayo en el Festival Domination. En la década de los 80, a la par del New Wave, el synth pop y Michael Jackson, una nueva corriente tomaría al mundo por asalto. El área de Hollywood en el estado de California vio surgir lo que posteriormente fue denominado como air metal, pero que en su momento fue llamado glam metal. Si una banda de música pesada pretendía tener éxito y llamar la atención a principios de la década de los 80, obligatoriamente tenía que ubicarse en Sunset Strip, la zona donde se ubicaban los restaurantes, los bares y sobre todo los foros para ver a bandas en vivo. Steven Peercy fue uno de esos jóvenes inquietos que buscaban el éxito junto con su amigo Robin Crosby. Ambos decidieron irse de su natal, San Diego, y ubicarse en la nueva sede, donde todo estaba sucediendo. Fue ahí que ambos le dieron vida a Rat, una de las bandas que ayudó a poner en el mapa mundial a esta escena extravagante. Durante 36 años, con sus respectivos conflictos, cambios de alineación e incluso un deceso, Rat se ha mantenido en el gusto de quienes aún los consideran una de las mejores bandas de air metal. Aunque sus temáticas eran similares a las de sus colegas, la fiesta eterna, las chicas y la vida desenfadada, sónicamente se distinguieron con un sonido más agresivo en los riffs de guitarra, una base rítmica gigantesca y sólida, y el inconfundible tono de su cantante. Más de 15 millones de álbumes vendidos lo respaldan, al igual que una firme convicción de mantener su estilo, pese al paso de las modas y estilos diversos que han amenazado con fulminarlos. Rat llegará al entramado del Festival Domination, con una alineación renovada y comandada por Steven Peercy y el bajista Juan Crusier, para dar una actuación en la que seguramente van a revivir los grandes temas de su extenso catálogo. Sin duda, uno de los grupos de metal más exitosos del notivado del siglo XXI es Hailstorm. La carismática vocalista y guitarrista Lizzie Hale ha llevado al Cuarteto de Pensilvania a convertirse en una presencia recurrente en los medios que se encargan de difundir su música. El grupo ha recorrido incansablemente buena parte del mundo, llevando su metal post-crunch a las grandes arenas y foros, en la mayoría de los casos con lleno total. En promedio, Hailstorm ofrece cada año 250 shows en los cinco continentes, conciertos en los cuales comparten escenario con los grandes nombres de la música pesada. Su segundo álbum, The Strange Case Of, los catapultó al lugar número 12 de los 200 discos más populares de la lista de Billboard. Hailstorm ha estado nominado en dos ocasiones a los premios Grammy, de los cuales ganaron en 2002 en la categoría de Mejor Actuación de Hard Rock y Metal por la canción Love Bites, So Do I. Sobre el escenario, Hailstorm no ofrece producciones deslumbrantes ni tiene un estrafalario show visual. Se dedican a hacer lo que hacen mejor. Canciones con riffs monumentales y power ballads que hablan sobre el gran tema universal. El talón de Aquiles de la condición humana. Las relaciones personales. Es inevitable para el público no verse reflejado en alguno de los temas de sus cuatro producciones. La numeralia, aunque pudiera ser irrelevante para muchos, da cuenta de los 20 años de pasión y trabajo duro con los que Hailstorm ha construido su carrera, como dignos representantes del sonido moderno del Hard Rock. Podremos ser testigos de su poder de convocatoria y de la fuerza de sus temas desde el escenario del Festival Domination. Convoy presentó el podcast de Domination. Convoy.